Saludamos a Merche Aizpurúa, portavoz de H. Bildu en el Congreso. Señora Aizpurúa, Egunón. Egunón. El acuerdo alcanzado con el Gobierno español para derogar la llamada Ley Mordaza, bueno, se está hablando muchísimo de esto y con bastante polémica, por cierto. Señora Aizpurúa, ¿qué supone de cambio respecto al texto anterior impulsado por el PNV que ustedes en su día rechazaron? Bueno, el texto anterior se trabajó mucho tiempo, durante muchas sesiones se consiguió llegar a un texto que a nosotras no nos satisfacía. Faltaban cuatro puntos que para nosotros considerábamos que eran importantes, que eran prioritarios y ahora lo que hemos conseguido es que aquel texto que no concitaba el apoyo ni nuestro ni de algún otro grupo, ahora se haya completado con estos cuatro puntos que la situación y el texto legal quede más completado y sobre todo más respetuoso con los derechos de la ciudadanía. Esto es lo que ha cambiado. Creo que es importante porque de alguna forma da una pista de aterrizaje para que la ley Mordaza caiga, porque es verdad que llegamos tarde ya, hace mucho tiempo que debía haberse cambiado, esto era una de las cuestiones que estaban en el programa de gobierno del Partido Socialista hace ya dos legislaturas. No ha podido ser hasta ahora, bueno, pues ahora puede ser y la verdad es que creo que todo el mundo, todo el mundo que tenga aspiraciones y pensamiento democrático debe alegrarse de esto. Bueno, en cualquier caso ahora mismo no dan los números en el Congreso, la aritmética parlamentaria es muy, muy, muy ajustada. Parece que el proceso apunta a ser bastante largo, ¿no? Yo no diría que vaya a ser largo, es más, yo confío en que sea breve. En principio ya se ha registrado la proposición de ley, tiene el acuerdo de siete grupos y quienes todavía no están o no han manifestado su total adhesión a este texto tendrán tiempo de presentar mejoras y lo que consideren si redunda en beneficio de que sea una mejor ley, pues perfecto, ¿no? Pero hay un procedimiento que ya se pone en marcha, en quince días, tres semanas como muy tarde, yo creo que puede llegar ya al Congreso la adopción de que empiece la tramitación de la ley. Creo que hay nadie se va a oponer, ninguno de quienes son necesarios para que esto vaya adelante se va a oponer y luego ya veremos y luego el trámite se espera que sea breve porque realmente se ha trabajado ya mucho, son estos cuatro puntos las novedades que se aportan a un texto que ya había sido debatido entre las fuerzas políticas. Ese texto actual, señora Izpurua, bueno, ha levantado bastantes ampollas en los cuerpos policiales ni el más lejos, en la propia Archancha. ¿Quita seguridad y protección a la policía? ¿Es un ataque a la operatividad policial? No, a ver, en esta cuestión de libertades civiles y derechos de la ciudadanía y protección de la policía tiene que haber un equilibrio para cualquiera que sea demócrata y que tenga una concepción democrática de la policía como garante de los derechos de la ciudadanía, que es para lo que está la policía. La policía no está solamente para repartir leña, para acciones coercitivas y parece que a quienes critican estos cambios en la ley Mordaza se olvidan de esto, se olvidan de la esencia que debe impulsar a la actuación policial. Están para defender a la ciudadanía y los derechos civiles de la ciudadanía se tienen que defender. Había un desequilibrio brutal. La ley Mordaza tiene un muy marcado sentido autoritario. No es que lo digamos nosotras y nosotros lo dicen informes europeos de derechos humanos, de amnistía internacional. Esto había que cambiarlo y había que revertirlo. Y esto es lo que cambia y realmente quien no lo vea, yo ya sé que hay asociaciones policiales que además coincide en algunos de los casos que han tenido una deriva muy poco democrática en sus opiniones y en sus manifestaciones que son críticos con esto, pero quien es crítico con esto es que no tiene la concepción de cultura democrática que debe haber en una policía. Bueno, uno de los puntos, si no el más conflictivo, es el del respeto a la autoridad. ¿Se pierde ese respeto con el articulado actual? El respeto a la autoridad está garantizado por otras leyes y esta, la de Ley de Seguridad Ciudadana, que a partir de ahora se llamará Ley de Libertades y Seguridad Ciudadana y no es baladí el concepto porque, como he dicho antes, el tema de las libertades es importantísimo en los derechos de la ciudadanía. La autoridad está reconocida, es un cuerpo, los cuerpos policiales tienen esa autoridad reconocida, les protege la ley y ahora mismo lo que se está dirimiendo o lo que conseguirá anular esta nueva ley es que no haya abusos y todos sabemos que todo aquel que detenta un poder administrativo sea, no sé, puede pasar en cualquier estamento, puede pasar en sanidad, puede pasar en la enseñanza, pues tiene, hay ese riesgo del abuso de autoridad y que se produza, pero sin embargo, cuando hablamos de la policía, ese riesgo es sumamente grave porque es la policía quien tiene todos los resortes para poder de alguna forma coercir contra la gente, entonces, y no es solamente esto, es el tema de las multas que son sanciones que se ponen ahora que son disparatadas, la mínima sanción que hay son 600 euros y pueden ser por los motivos más diversos, como sabe muchísima gente aquí en Euskal Herria y en el Estado Español también, aquí se han puesto, se ponen todavía, no me estoy inventando nada y está pasando, se ponen multas simplemente porque si tú, por ejemplo, un ciudadano que está viendo una actuación policial que le parece desmesurada al detener a alguien, si se le inquiere al policía y le dice, por ejemplo, oye, trátalo un poco mejor que es una persona, basta eso para tener una sanción y está pasando, no me lo estoy inventando y en el derecho de manifestación otro tanto, en la última huelga feminista hay muchísimas mujeres que han sido sancionadas con estas multas de 600 euros por haber ido a una manifestación y quien escuche esto y haya sido objeto de estas multas lo sabe y son muchas personas muchas, muchísimas. Bueno, usted se está mostrando visiblemente satisfecha por el acuerdo alcanzado con el gobierno de Sánchez pero ha habido una cesión por parte de ustedes, por parte de H. Bildu al renunciar a prohibir las devoluciones en caliente en tres meses? En tres meses, bueno, el plazo que se da son seis meses, seis meses para que en la ley de extranjería se trabaje este tema y además lo que hemos conseguido es de alguna forma marcar las directrices sobre las que se tiene que asentar ese cambio que son las directrices que marca el derecho internacional y el derecho humanitario. Bueno, de tres a seis meses, bueno, no sé, no veo ya mucha cesión. Lo importante además en esta cuestión, en esta nueva ley es que salga adelante y que se cambie todo lo que haya que cambiarse cuanto antes mejor. Más asuntos, señora Izpurua. Por supuesto, en este contexto de acuerdo, al menos en esto concreto, como es la llamada ley Mordaza, le pregunto por los presupuestos generales del Estado. ¿Está en disposición el Civil Du de apoyar las cuentas del Estado? Bueno, nosotros esperamos llegar a un acuerdo satisfactorio y que posibilite que podamos dar el sí a las cuentas todavía ahora mismo está paralizado. Se intentó hace, en primavera, creo que era, y ya habíamos avanzado bastante en las conversaciones, por lo tanto, tenemos un trabajo ya adelantado y ya hecho, no partimos de cero. Habrá que ver, primero hay que aprobar el techo de gasto y para la población de ese techo de gasto se han dado más tiempo de negociación el gobierno con otros partidos que no estaban dispuestos a aceptarlo. Yo confío en que haya ese techo de gasto que sea bueno para las comunidades autónomas, para los ayuntamientos que verían aumentada su capacidad de poder invertir en servicios públicos que es muy importante y confío en que todo salga bien y que haya presupuestos y ya te digo, tenemos bastante avanzado el trabajo, o sea que yo confío en que sí que tendremos, lograremos un buen acuerdo. En esa paralización de la aprobación del techo de gasto el máximo responsable es Junts. Bueno, en este momento es quien ha puesto de alguna forma el obstáculo para la aprobación del techo de gasto, ha planteado que no le parecía asumible lo que planteaban y bueno, se ha abierto una serie de negociaciones, si este tiempo que se da sirve para que haya un acuerdo pues muy bien, me parece bien. En general, abriendo un poco el abanico, no solamente a este asunto presupuestario, ¿cómo está viendo usted el papel de Junts del partido de Puigdemont en el Congreso de los Diputados? ¿En clara contraposición además con quienes son de alguna manera sus socios de Esquerra Republicana? Bueno, en esta cuestión yo quiero ser muy respetuosa porque cada uno marca sus estrategias, marca sus puntos de partida, tiene una situación más o menos complicada, Cataluña es verdad que en este momento es una situación más complicada y que se cruzan determinados intereses y determinados objetivos que inciden en todo esto, también muchísimo en la política que se hace y en las negociaciones que se hacen en el Congreso de los Diputados. Yo, como siempre digo, confío en que haya acuerdos, confío en que la vía del diálogo y la negociación dé sus frutos también aquí y confío en que pueda haber una legislatura que se prolongue en el tiempo. Se prolongue en el tiempo viendo cómo están transcurriendo los acontecimientos ¿usted sinceramente piensa que se va a completar la legislatura? Sinceramente, sinceramente no lo sé. Voy a ser muy sincera, no lo sé, es verdad. Yo creo que nadie se puede arriesgar en este momento a decir cómo va a terminar esta legislatura. Yo creo que todos y todas todas las fuerzas políticas que de alguna forma dimos el sí a la investidura de Pedro Sánchez y posibilitamos que hubiese esta legislatura en contraposición a la que todos sabemos cuál puede ser, que no es buena para nadie. Yo creo que a todos nos merece la pena que hagamos un ejercicio responsabilidad y que actuemos según esto. También el gobierno. Quiero decir, yo sé que la situación es muy complicada, yo sé que es muy difícil, todo. El gobierno se tendrá que empeñar mucho más doblemente que si tuviese una situación mucho más plácida y mucho más tranquila para mantenerse en el gobierno y para mantener esta legislatura. A todo el mundo toca trabajar más y bueno, a veces es necesario y creo que en estas situaciones es necesario trabajar más. También el gobierno debe empeñarse más y le costará más llegar a los acuerdos y también desde la oposición que no hacemos oposición al gobierno sino lo que hacemos es buscar y promover derechos sociales, derechos económicos, derechos laborales para toda la ciudadanía y especialmente por lo que a nosotros nos compete para la ciudadanía vasca pues creo que debemos empujar en esa dirección. Y si no hay presupuestos generales, siempre hay presupuestos generales, si no hay presupuestos nuevos con esa prórroga que ya ha dicho el gobierno de Sánchez que bueno, si tiene que prorrogar prorrogará, ¿cree que podría peligrar la legislatura o se puede tirar con esa prórroga presupuestaria? Se puede tirar con esa prórroga porque son suyos esos presupuestos, quiero decir, esos presupuestos son los que se aceptaron, se aprobaron hace un año y en realidad tienen la misma la misma directriz o dirección que quisiera llevar el gobierno en esta ocasión. Es verdad que es una situación menos, es más incómoda para, es mucho mejor para el gobierno tener presupuestos desde el punto de vista es mucho mejor para todos yo creo pero para el gobierno y desde el punto de vista que tú me planteas para poder mantenerse le daría tranquilidad por lo menos para dos años más y los presupuestos son importantes si no hay presupuestos creo que no sería un elemento dramático si dificultaría las cosas obviamente. Pedro Sánchez, señora Izburua puede tener un apoyo estable en ustedes ¿puede estar tranquilo con EH Bildu? Puede estar tranquilo cada vez que llega a acuerdos porque sabe que nosotros vamos a respetar esos acuerdos que vamos a ser fiables en ese sentido en ese sentido puede estar tranquilo yo creo que este gobierno ni Pedro Sánchez no puede estar tranquilo en esta legislatura en ningún caso porque necesita todos los votos todo el rato en cada ley y también los nuestros y nosotros en leyes que no supongan avances no vamos a estar con lo cual tiene una tranquilidad relativa tiene la tranquilidad de que si nosotros decimos que vamos a hacer algo lo vamos a cumplir que no es algo con lo que pueda contar y que no vamos a hacer ruido por hacer ruido tampoco esa es la tranquilidad y la fiabilidad que puede tener respecto a Euskal Herria Bildu Señora Izburua la propuesta de bajas flexibles del gobierno bueno o de una parte del gobierno porque a la otra no le ha caído muy bien el anuncio ¿a usted qué le parece? una barbaridad así resumiéndolo yo creo porque después la ministra ha cambiado ha matizado bastante lo que dijo yo creo que se equivocó es posible porque realmente plantearlo tal y como lo planteó solivianto a todo el mundo y me parece que con razón no es de recibo la salud con la salud no se juega si estás si estás de baja es porque un médico te ha dado la baja y lo necesitas y preservar la salud es un derecho de los trabajadores y lo que se planteó inicialmente supondría un retroceso terrible terrible y bueno a mí la verdad es que me extrañó mucho incluso el planteamiento que se hiciera de esa forma yo creo que se equivocó radicalmente bueno respecto al futuro nuevo estatus para Euskadi en el que está insistiendo mucho el partido nacionalista vasco y el propio elendacar y Manuel Pradales en base a lo firmado en su día con Pedro Sánchez ¿cree que se puede producir que se puede llegar en Euskadi a ese nuevo estatus político con este gobierno de Pedro Sánchez? naturalmente se puede se puede porque tenemos los miembros necesarios se puede porque hay una mayoría en el parlamento vasco que aboga por esto porque hay una mayoría social que apoya a estos partidos también y hay un sentimiento y yo creo que a todo eso hay que darle cauce y hay que darle salida y el parlamento vasco es un fiel reflejo de ello con lo cual se puede se podía antes se puede ahora se debería hacer y yo creo que bueno que el camino que ha empezado esperemos que vaya a buen puerto otras veces ha empezado también una especie de procedimiento similar a ver si esta vez es de verdad y nos lo tomamos en serio a pesar de la enorme presión que pueda tener Pedro Sánchez en Madrid bueno y por supuesto del enorme ruido mediático que puede provocar todo ello pero ruido cree que Sánchez puede como decirlo ser ajeno a todo eso pero el ruido mediático lo va a ver siempre lo está viendo esta legislatura es un ejemplo paradigmático de como de como se utiliza el ruido contra contra para poder avanzar en políticas aquí lo importante al margen del ruido al que creo que todos debemos ser ajenos porque lo que nos debe importar es cumplir con lo que se dice y de alguna forma todos esos programas que llevas cuando vas en campaña electoral pues llevarlos también y hacerlos realidad a través de acuerdos y a través de leyes lo que hay que hacer es acordarlo aquí acordarlo entre los partidos de aquí que sea esa mayoría que existe en la sociedad vasca la que tenga su reflejo en un acuerdo en el que participe en el mayor número de fuerzas posible y después cuando esto esté acordado aquí en la comunidad autónoma vasca en este caso poder llevar un planteamiento común a Madrid y entonces se tendrá que pronunciar Madrid esté quien esté en el gobierno esa es la clave de todo y yo creo que bueno que si tomamos conciencia de esto se puede hacer se puede hacer porque existen las posibilidades para hacerlo bueno hay un diputado de sumar diputado vasco que es Lander Martínez que ha dicho que Buscadi sí merece un nuevo estatuto pero que el debate sobre el derecho a decidir no está en la calle a usted que le parece los debates están en la calle o no están en función de muchas veces de las líneas de opinión que se quieran trazar el debate del derecho a opinión estará cuando los partidos empecemos a dar pasos adelante y a tomar decisiones a mí no se me escapa que por ejemplo debates que parece que si están en la calle en realidad no lo están sino que son auspiciados por o por las propias encuestas o por los propios creadores de opinión así que el derecho a decidir es un derecho que nos pertenece como ciudadanos creo que los vascos y las vascas lo llevamos exigiendo durante mucho 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 tiempo creo que es una de las claves de bóveda para poder ir avanzando y que los conflictos que tanto tiempo se han mantenido también de alguna forma se vayan se vayan normalizando y tiene que ser lo que dé paso a una sociedad democrática y en democracia el derecho a decidir no es más que eso es el derecho a que la gente decida opine y pueda forgar su propio destino hablábamos antes señor Izpurua del enorme ruido político y mediático que llega en Madrid cada vez que el partido socialista o el gobierno de Pedro Sánchez negocia no acuerdan algo con ustedes con EH Bild unos últimos días por supuesto no creo que haya sido ajena a muchos medios que han vuelto a sacar esa cita de Arnaldo Tegui de hace unos años ligando de alguna manera presos con presupuestos presupuestos con presos la semana pasada el gobierno vasco aplicaba el tercer grado a dos presos de ETA por dejarlo claro señora Izpurua en las negociaciones con el gobierno de Pedro Sánchez en algún momento se pone sobre la mesa el tema de los presos pues por dejarlo claro también una vez más nunca jamás en absoluto nunca nunca el tema de los presos no ha entrado cada vez que hablamos de presupuestos vamos por contenidos si hablamos de ley mordaza hablamos de ley mordaza si hablamos de presupuestos hablamos de presupuestos y así sucesivamente bueno se cumple un año de los ataques de los atentados de jamás en Israel y ahora mismo estamos como usted bien sabe en una creciente en una creciente oleada de violencia un conflicto tremendo ya no solamente circunscrito a Israel y la Franja de Gaza sino prácticamente a toda la zona de Oriente Próximo ¿qué balance nos puede hacer usted este año? pues terrible un balance terrible porque lo que empezó con la invasión ahora está generando efectivamente como has dicho el que el conflicto se haya trasladado también a otros países y bueno y nos lleva al genocidio que se está produciendo contra Palestina lo que está ocurriendo en Gaza es terrible Israel además parece que no tiene freno y que nadie puede ponerle freno creo que eso es lo peor de todo lo que está sucediendo y además Israel no solo está practicando un genocidio y creo que hay que decirlo con todas las letras sino que además está revirtiendo todo lo que los mínimos límites que había en las guerras pues los está dejando hechos trizas el tema de la población civil niños mujeres no le importa absolutamente nada de todo lo que está pasando y como efecto concatenado pues ha tenido que ahora que ahora estemos hablando de que esté todo toda la zona todos los países Líbano todo en guerra y es una situación muy preocupante a la que a la que no se le puede ofrecer otra solución que presión para el diálogo y la negociación no hay otra no hay otra posibilidad y creo que una vía una vía puede ser como ha hecho el propio gobierno de Pedro Sánchez pedir que se efectivamente que sea efectivo el estado de Palestina sí pero para eso hay que negociar y hay que parar la guerra y lo primero y lo más importante en este momento es que pare la guerra ayer le escuchaba a Guterres en esas intervenciones tan claras que hace siempre y lo volví a decir claramente es que no pido nada más que se pare la guerra y que se pare esto y que esto posibilite luego abrir vías de negociación y de diálogo y que se respete el derecho a Palestina a vivir y a ser Palestina